En el taller de arquitectos detectives, que es una materia dentro del curso, teníamos que hacer una intervención que podría generar algo más profundo en la sociedad o ver de qué manera esa intervención podría ser una bomba que denote otras cosas y la experiencia fue muy enriquecedora. Lo que hicimos fue, en un callejón, pusimos un florero con unas flores y la idea es que la gente vaya pasando y note que ahí algo está pasando y después ellos mismos puedan ir a decorar ese florero y a irle a poner más flores. Entonces, desde algo muy sencillo pueden emerger cosas muy padres. Muy bien. Muchas gracias.